108 usuarios de canas al aire estuvieron presentes en la versión número 21 de los juegos nacionales y la versión 8 de los juegos internacionales para personas mayores que se realizó del 28 de agosto al primero de septiembre y dejando un total de 119 medallas tengo 58 años estoy participando de los juegos nacionales e internacionales primer vez que estoy en ello me ha parecido satisfactorio hermoso súper organizado y doy gracias al inder en nombre de mi equipo si estoy feliz de haber compartido con la gente de cúcuta de pasto de nariño tenemos invitado internacional como méxico he compartido con estas personas ha sido maravilloso poder actuar con ellos interactuar palabras conocimientos y experiencias el equipo del inder es lo máximo estoy muy orgullosa de ellos de mis compañeros 41 preseas de oro 43 de plata y 25 de bronce fue el balance de los usuarios de canas al aire que representaron a medellín en las 11 de las 16 disciplinas que tiene este certamen como caminata lanzamiento de pelota tenis de mesa para que es dominó ajedrez baile rana natación libre y espalda billar y te